La telepatía, paranormal, es un fenómeno sobrenatural que se cree que permite la comunicación directa entre las mentes sin la necesidad de ningún medio físico o sensorial. Va más allá de las explicaciones científicas convencionales y se considera una habilidad psíquica extraordinaria. En el ámbito paranormal, la telepatía se describe como la capacidad de transmitir pensamientos, emociones e incluso experiencias vividas entre individuos sin la restricción del tiempo, el espacio o las barreras físicas. Los telepatas paranormales pueden sintonizar sus mentes con una frecuencia superior, abriendo canales de comunicación que trascienden los límites de la realidad cotidiana. Los practicantes de la telepatía paranormal creen en la existencia de un campo psíquico o conciencia colectiva en el cual todas las mentes están interconectadas. A través de esta conexión cósmica, los telepatas paranormales pueden acceder a información oculta, compartir conocimientos profundos y conectar emocionalmente con otras personas. Se cree que la telepatía paranormal es una habilidad innata, pero que también puede ser desarrollada y refinada a través de prácticas esotéricas, como la meditación, los rituales o el uso de cristales y otras herramientas energéticas.